...haciendo su evaluación de este paro, está hablando en este momento el titular de ATU... ...que se haya ido Caputo, Caputo, junto con el actual, Luis Caputo, junto con el actual ministro de Economía... ...son los principales responsables de este desbarajuste y desastre total en el que han traído al país. Son los responsables de que en dos años y medio se hayan fugado 56 mil millones de dólares... ...lo que demuestra que la Argentina es un país rico y que este gobierno de Macri, Dujovne y antes Luis Caputo... ...que ya se ha ido, son los responsables de esta fuga de capitales y esta depresión económica que estamos sufriendo. Por eso es que alentamos y promovemos frente a la falta de diálogo, se subordinan al FMI... ...pero no dialogan con quienes estamos movilizando y expresando a millones y millones de argentinos y argentinas... ...que quieren un cambio de esta política económica y ante esta actitud de gobierno... ...nuestra decisión es profundizar las medidas de fuerza. ¡Gracias! ... ... ...